El partido Voluntad Popular se desligó este jueves de las acusaciones lanzadas esta semana por el ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, según las cuales la oposición estaría vinculada a focos desestabilizadores en el estado Táchira. Frey Guevara, quien habló en nombre de la tolda naranja, negó guardar relación con los supuestos planes violentos adelantados por el joven Lorenz Saler. El video que presentó el gobierno nacional ayer presenta la cara y presenta la voz de un joven venezolano haciendo comentarios y haciendo planes en teoría que nada están con el marco de la ley y que no compartimos en ningún sentido. Nosotros exigimos primero que se autentice la veracidad de este video y de esta grabación. Nosotros lamentablemente, mira, no podemos confiar en este gobierno. Esto es un gobierno que le dice a la gente que hay medicina, un gobierno que le dijo a la gente que Chávez estaba vivo y un gobierno que le dice a la gente que todo el mundo es feliz y que no hay inflación. Entonces, por más videos y cosas que saquen, nosotros exigimos que se hagan la desperticia primero sobre ese video. Pero en caso de que sea cierto ese video, nosotros dejamos absolutamente claro que ni Voluntad Popular, ni ningún miembro de la Alternativa Democrática, ni Daniel Zayos ni Leopoldo López, no es que no comparte ni se desmarca, sino que condena absolutamente cualquier intento de atentar contra la vida de algún venezolano para salir de este conflicto político.